¡Suscríbete al canal! 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 campeón que fue el año no me acuerdo porque estaba mi yerno también en esa cancha y yo digo pero qué casualidad que este tipo gane o sea este el primer gol y ahora viene el primer gol entre la gente cuando volvió este en continente y que me vieron el primer día el lunes y fuiste haciendo el partido y vino mi hijo y dio vuelta todo ahí está yo tengo uno de tres años y medio es el que está hablando ahora ah 10 veces más pila que todos juntos bueno no si eso nos tocó ir se te tienen que alinear los planetas exacto y a nosotros muchas veces nos ha pasado eso si nosotros íbamos ese día o fuiste a ser yo te digo si no ganamos cuando sale no nos enteramos no sale al aire claro pero por ejemplo en este caso estaba como vendido ya viste había eran los 30 años con el saludo de meses no bueno lo que te juegan eso es que los jugadores argentinos están afuera ya te conocen y extrañan argentina también y verte saber que va a salir el programa tiene y que va a volver a estar en su país eso sí no siempre con messi con messi no sabés porque el tipo dice perdí y me lesioné no tengo ganas yo aparte de decir por dónde pero nos pasaron cosas muy locas siempre siempre lo que sí tiene locas buenas a favor de ustedes claro yo estaba en la tribuna que vos decís yo tenía que ir a esto nos pasa por ejemplo también esa misma nota pasa el tipo con el auto por al lado cosa que no va ahora es el que va a venir ahora o atrás es el negro sin el auto si mira ese maneja messi sí 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 yo me acuerdo que lo visto flaco no va ni polarizado ni la gente que acá para acá para entrar a una cancha está cortado tres cuadras antes en la tribuna que pasó pasan esas cosas que dice pato que es los jugadores juegan para vos yo estaba viendo el festejo y me suena el teléfono de un tipo de acá de buenos aires nosotros fuimos por el lado directv que es por donde yo también trabajo entonces en medio de la gente me dice chete está buscando en el medio del partido yo veo un mensaje de un tipo con el cual no hablo frecuentemente me dice se está buscando en relaciones institucionales de barcelona que hicieron ya la primera pregunta es que hicieron yo ya le contesto no le contesto ya no sé porque vos esa esa imagen de grabar de la tribuna teóricamente no la se puede eso no lo podríamos hacer una cámara de televisión ya sé que hicimos eso yo le digo no qué por qué pasa no se te está buscando te paso el teléfono hablable yo le pasé el tuyo me llama el tipo y me dice hola qué tal mucho gusto te espero está el festejo los fuegos artificiales todo me dice bueno te espero ya en la puerta 14 porque no sé me mandaron a buscarte y yo te encontré me dijo el tipo así no voy a la puerta 14 no venía de puteada entonces vamos 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 ya está con esto estamos bien bueno puerta 14 el tipo dice mira yo te tengo que dejar ahí adentro pero qué pasó no sé a mí mi jefe me dijo tengo que encontrar al argentino dejarlo ahí qué pasó viste bueno nos quedamos aún al lado yo conocí el estadio de haber ido y quedamos al lado de la salida del campo de juego y bueno vendrá este piso no sé qué pasará esperamos si bien entró uno dice qué tal yo soy el que maneja no sé qué cosa en tres minutos viene leo bueno no había nada ni nadie estábamos todos solos se abre la puerta viene él con los hijos con la mujer todo entonces y si hacemos esa nota pero digo no te pasa él él había partida puso a uno che encuentro el otro porque él no quería probablemente es lo que interpretó yo no quería después salir claro a regla para darte a vos para después no privilegiarte a vos delante de los demás yo quedé con este y me encontró en medio del estadio había uno que dice que hice como lo encuentro entonces empezaron a ver quién me había acreditado por dónde habíamos venido impresionante encontraron dónde vino digo empieza a digo corol vos siempre quisiste ser lo que eso soy a ver con tus hermanos hermanos yo quiero ser algo me meto entonces nosotros nosotros paralelamente yo paralelamente el colegio secundario ya empezamos a hacer algunas participaciones de televisión meternos por el lado de la comunicación social con estos experimentos porque llegaste producción la producción de sí pero pero eso pero esa producción tiene es porque ya habíamos hecho tele y ya nos conocían y ya me conocían entonces tu mamá apoyaba todo esto al principio nada 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 tus hermanos son iguales que vos los bergaras pintaban las paredes grafitis era un grupo que iban por la calle había un chiste y firmaban los bergaras se hicieron conocidos así en la calle en una época que acá en los 80 fue la explosión de la democracia todos pasaban la calle había de todo y era muy gracioso las cosas que pintaban y llegamos llegamos llegan a nosotros de la noticia rebelde con becerra guinza y esa banda y a partir de ahí empezamos a hacer cosas en la tele y nos empezó a interesar pero otros viejos no querían que carrera universitaria claro bueno porque en esa época al oficio era esto y ahora es una carrera claro no había canales la verdad que claro obvio había dónde estar y ahora peligro sin codificar empezó ahora en net sigue hasta el año que viene para en diciembre no tenemos muchas preguntas y tu familia está compuesta por tus hermanos todos siguieron lo mismo que vos no todos metimos estamos en los medios uno labura en un canal el otro en la radio y canal somos estamos en los medios y te gustan y te gustaría que tu hijo tenés uno solo y si era lo mismo que vos no que estudie que labures lo mismo que tu viejo claro que haga lo que quiera vos sos el más joven de todos decís o sea que es verdad no es que lo digo lo dice el documento y te casaste hace poquito yo me casé hace cinco años o sea que en realidad sos joven en serio te enamoraste soy grande y para casarte claro ah o sea que era venía en medio de fiesta y no de fiesta no estaba reflexionando te gustan de hacer otra cosa te gustaría hacer otra cosa a mí me gusta la producción que tenga que ver con el medio sí pero producís un poquito acá o no sí sí pero alguna otra cosa alguna otra producir otra cosa distinta como que porque el humor está bien es que hoy como lo que hablamos un rato es como complicado hay como poca como poca apuesta por ahí al humor y se nos hace se te hace por ahí difícil tantos años también no sé probar que como que se te acaba no no que tenés que reinventar mucho hacer reír no es fácil no es fácil yo tengo programas diario ahora tengo seis programas cinco la semana más uno y es difícil es difícil difícil para no repetir y para hacer algo todos los días son un equipo por ahí reducido en todos sentidos vamos a ir nosotros al programa que están invitados y los cuatro tenemos que ir recién veía cuando mostrabas a tu hijo ahí en la tribuna y que se yo me hizo acordar peligro sin codificar tuvo distintas etapas no habían empezado como programa de fútbol después de locura pero hubo momento que fue furor mal y que para mí en ese momento me acuerdo tenía que ver con los chicos vos recordás el momento que te digo se te llenaba la tribuna de los domingos lo podés lo estudiaron en su momento se dieron cuenta iban para ese lado yo me acuerdo de amigos de mis hijas que me pedían che no conoce tu papá alguien querían ir a ver querían ir a estar a la tribuna los pibes están fanáticos con el programa porque era creo que era la época de la cañita de pero se dieron varias cosas nosotros no lo pensamos si podemos hacer un programa infantil no obvio que no pero tenías la tribuna llena de pibes porque era gratis básicamente el domingo a la tarde la gente lleva a los pibes y eso pasa la tarjetita para el caballito vayan ahí un rato teníamos 20 pnt entonces comían hamburguesa tomaban gaseosa comían helado pasaba una tarde encantadora mi pregunta es estas cosas les pasaban de casualidad cuando pasaban las aprovechaban hay otra cosa que tienen ustedes ponele que disfrutaban otra cosa tiene ustedes también fueron los primeros programas de tele que tuvieron vídeos así súper reproducidos en youtube que capaz que bueno la cumbia del papa de ya yo ponele fue increíble en el momento que entró y capaz que no veía ese programa pero todo el mundo la conocía porque aprovechaban esa cuestión cuando no era tan normal finalizar eso lo hacía en adreves también o se daba no 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 todo que se daba y pero vos no que se yo si bueno esto esto va a tener millones de repercusiones es imposible es imposible es imposible ha pasado con la cumbia papal es que creo que el papa lo eligen un jueves y nosotros al aire un domingo justo la teníamos ahí ese los chicos armaron la canción y fue como inmediato incluso hasta no sé si no fue el principio de nuestro paso de américa telefe y hasta que tenía mucha promoción también en ese momento tenía promoción y tuvimos medio que hasta che miren vamos a hacer esto claro en el primer programa salimos con otro pongo una cumbia papal claro pergó glió claro pero en américa estamos muy acostumbrados a a tener libertad y tiraban petar en estudios era un delirio que hoy no lo haríamos o no sé pero el paso a telefe claro tenías un poquito más es como cuando vas a un colegio nuevo seguramente los chicos están haciendo si hicieron y están haciendo ahora también así en el elenco pero los chicos están haciendo 10 años porque claro esta es la temporada número 11 y qué tema tocan cuando están en el escenario y cosas que tienen que ver con el con el programa que no se debe estar la cumbia papal están los personajes el programa y la gente participa no sí 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 y te gusta el teatro no yo he hecho teatro ahora no porque tomar es la disciplina la de todos los días y aburre que también no digo en una en una de burman actú este no una es la de burman la del abrazo partido el abrazo partido ahí me acuerdo y ahí me acuerdo qué pasó ahí quedó partida la carrera también o no venía un pantró la comida la presentación de maya por dios maya alguien me acaba de preguntar si tenés un restaurante o algo porque quiere quiere ir a comer de vos así me puso y esta es la mousse de mango no tengo un restaurante pero todas mis recetas están en instagram y son muy simples de hacer una maravilla cualquier persona las puede hacer y las pueden disfrutar bien es el momento en el que vos tenés que probar ese momento reaction del invitado te vamos a acercar fíjate en este momento hay elegir puedes elegir acá hay papas batata boñato boñato acá hay un poco lo contado esa picante postaza sweet chili hay de todo mira y elige tu propia aventura a ver qué que elige diego coroll señores de una agarró una papa atención va con la mano izquierda coroll cuanta la papa con que lo va a decir con que lo vamos de mango aprobada y lo que quieras y la idea va a ser sopaina a diego y si va este mango tímido solo en la puntita lo pruebas el monito que queda rique el monito que es un agradecido a ti nelly si claro si a y a todos con lo que me ha tocado trabajar si 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 con marcelo con todo ese grupo que es que ser agradecido porque nos ha permitido aprender mucho del oficio el laburo de ser productor de imaginar cosas que por ahí no tenés con quién compartir porque a mí me tocó estar mucho tiempo afuera claro con un camarógrafo productor resolviendo constantemente tiempo afuera porque hicimos mucho fútbol muchas notas de fútbol afuera y tenías que resolver constantemente entonces había mucha confianza de un lado y del otro claro y eso nos ha permitido crecer profesional hemos conocido muchos lugares del mundo muchos hemos aprendido mucho así que sí obviamente sí y ustedes marcaron una época nosotros que venimos la época de marrón de pepito pepe biondi de un montón de cómicos tiene y todos los que ustedes hicieron con tiene y ha marcado ha marcado una hora que era imposible de pensar ellos rompieron un mito que había en el medio que era que el que se iba de tiglín y le iba mal exacto pasaba mucho pasaba mucho todo lo que intentaba no van dar no van dar claro pero no difícil entonces muchos volvían con el equino exhausto y a ustedes les fue bien digamos claramente en un momento en el que ya era obvio que tiene y nunca más y volvía el humor y ustedes no me fui yo me fui antes pasaba cuando por tanto si lo volvería a hacer y todo a mí ya me costaba pero que quede bien el planteo si por ahí aparecías en un mundial claro en un lado aparecías en otro lado y terminaba ese evento y te tocaba venir acá y tenías que hacer algún partido por acá y ya nadie te creía ni vos ni los jugadores ni el camarógrafo ni la gente entonces era un momento difícil habíamos sido tan arriba era una locura había que mantenerse la semana que viene por ahí nos vamos a malvinas te decía hace una noticia que hago yo malvinas recién se inauguraba el primer vuelo que podía llegar a malvinas pero se tiraba así si bueno vamos a hacer la final de la posibilidad la final la pelea de holyfield tyson el amor de la oreja aparecí en el medio del ringside esa pelea y estaba tres días antes en españa encima de haber un montón de cosas de las que tomás noción ahora por ese momento vos iba te subían de novedades a veces puteaba esa pelea la de holyfield tyson me invocan en el 6 a no había tanto celular no había una comunicación tan así entonces yo venía de una vuelta de un montón de días que el productor de la mochila otra vez y yo lo primero que me salió la mañana después mi mamá no me deja el productor que digo mi mamá no me deja qué gracioso no me deja si no mi mamá no me deja mi casa eso fue el lunes la pelea era el otro sábado pero yo quería hacer me fui el viernes para decir o sea te fuiste a tu casa ese día en casa a dormir me llama y vos particularmente algún otro proyecto algo estamos radio de 6 a 9 de la mañana en pop bien y estamos haciendo también algo en directv estamos en directv sport así que también que me gusta lograr así que está bien a pleno 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 aplauso enorme para todos nosotros no se develó el misterio del sombrero después el otro mente el sombrero se fue pero se develará calculo sin codificar muchísimas gracias por venir saludos a todos los chicos a ustedes gracias por estar del otro lado maya riquísimo lo todo genial mañana a las 11 en su moneda volvemos a estar aquí en casa esta o para ser mañana nuestra dorada segunda temporada mañana mañana